El especial de City Mall es presentado por City Mall se fue conceptualizando hace poco más de tres años iniciamos como inicia cualquier proyecto con estudios de factibilidad, mercadológicos, estudios del terreno, mercado todo fue creándose por etapas llegamos a la conclusión de que Alajuela era uno de los mejores lugares para instalar un centro comercial de esta magnitud es un centro comercial que va a tener alrededor de 200 mil metros cuadrados tiene características bastante diferentes a lo que hay en el mercado es un proyecto sumamente grande es uno de los centros comerciales más grandes de todo Centroamérica fue diseñada por un arquitecto, Larry Beam él pertenece a Beam Architectures en la Florida, en Miami este señor ha hecho alrededor de 350 centros comerciales alrededor del mundo lleva diferentes sistemas constructivos hay un sistema que se llama post-tensado que es con cables que te permiten mayores luces, menos columnas y extender la luz a través de vigas que van post-tensadas tenemos todo el sistema integrado de luminaria LED para oro energético un centro comercial 100% climatizado que eso también lleva una gran tarea y una gran ingeniería para climatizar un mall de este tamaño cuidando siempre tener un menor consumo de energía llevamos en el mall menos consumo de agua con los migratorios tenemos una planta de tratamiento de más de mil metros cúbicos tenemos una circulación horizontal bastante amena el centro comercial está concebido como un racetrack que pueden dar la vuelta al centro comercial sin necesidad de pasillos con diferentes actividades, con plazas de eventos con diferentes amenidades para que disfrute la gente y se le haga placentero el recorrer el mall verticalmente también tenemos ascensores las escaleras eléctricas para un rápido manejo de las personas hacia los diferentes niveles del centro comercial contamos con poco más de 2.200 parqueos totalmente techados tenemos diseñada una arcada de juegos o un parque de diversiones único en el país contará con cines de alta tecnología como es la cadena estadounidense Cinemark que trae su sala 4D son cines de primer nivel en la arcada de juegos y en algunas de sus áreas tanto como el área de cines y la zona bancaria tiene un atractivo especial que es la vista al aeropuerto donde pueden observar el despegue y el aterrizaje de las aeronaves es una vista espectacular, panorámica de esta área del aeropuerto adicionalmente a esto estamos creando todo un paso a desnivel y agilizar y minimizar el impacto de un centro comercial de esta envergadura a la ciudad de La Juela en el cual hemos invertido tiempo va a ser bien costoso también más de 2.000 millones de colones va a costar el ingreso a este centro comercial hecho 100% por nuestra empresa es un paso a desnivel de primer mundo con entradas y salidas directas hacia La Juela hacia San José, hacia el aeropuerto no solo para beneficio del centro comercial sino para el beneficio de toda la comunidad lajuelense todo esto que lleva este centro comercial y como bien lo decía es un megaproyecto para poder concebir esto se ha tenido que hacer y desarrollar con un gran número de profesionales para que el centro cumpla con todas las necesidades y todas las características que esperamos disfruten los costarricenses próximamente la respuesta de nuestros clientes para ofrecer sus productos y tener sus tiendas en este centro comercial fue sumamente exitosa y hoy por hoy tiene su colocación al 90% un año antes de abrir operaciones donde están todas las tiendas que hay en el país y algunas que no existen en el país como Juan Valdés que estaba incursionando con nosotros por primera vez en Costa Rica tenemos una tienda de características de India que se llama Oxygen Fashion tiendas de tecnología que no existe en el país a través de su imagen y diseño de líneas modernas se convierte también en un aporte para la ciudad de La Juela La Juela es uno de los lugares con mayor crecimiento habitacional que se está dando en el país cuenta con más de 300 mil personas en el puro centro del cantón y City Mall va a marcar la diferencia, City Mall va a lograr que todas esas personas que hoy están buscando donde vivir tengan cerca de su casa, donde hacer sus compras, donde divertirse, donde ir a cenar, donde ir a almorzar en familia, para que compartan en un ambiente climatizado donde van a hacer sus compras, donde van a hacer sus actividades que el centro comercial les va a ofrecer En general la concepción arquitectónica permite un alto grado de confort a todos los visitantes que dará impulso a una nueva forma de desarrollo urbano y de servicios para la comunidad y para todo el país Asimismo quisiera invitar a los diferentes clientes que tengan el gusto de conocer cómo va el desarrollo de esta obra y a los que no se han incorporado también a este megaproyecto para que tengan la oportunidad de conocer y que tomen la decisión de incorporarse con nosotros Muchas gracias El especial de City Mall fue presentado por Extralume ¡Gracias! 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 ¡Gracias!